Hoy estamos iniciando por la gracia de Dios, este tiempo penitencial, tiempo fuerte, tiempo de gracia. Y lo hacemos con un signo penitencial que involucra el corazón y nuestro ser de bautizados. Para que a través del signo de la ceniza que vamos a bendecir en un momento, podamos manifestar ciertamente a la iglesia, al mundo, pero sobre todo a Dios. Sabemos que desde el corazón, Él puede mirar y saber cuáles son nuestras intenciones al asumir este compromiso bajo el signo penitencial de la ceniza. Así es como Dios ha querido que su iglesia camine en un tiempo en donde reflexione, en donde interiorice su condición de discípulo de Cristo. Hoy la palabra del Señor, por medio del profeta Joel, abre este tiempo penitencial y nos invita a que vivamos un compromiso de arrepentimiento y conversión. Y a través del profeta va señalando que el corazón del hombre se ha alejado, ha perdido la orientación que le corresponde como discípulo de Dios, como miembro de un pueblo santo que ha sido consagrado por el bautismo. Y nos dice el profeta esto porque Dios ve lo que hay en el fondo del corazón y por eso nos invita a que podamos asumir un compromiso de volver nuestros ojos, de reorientar nuestro corazón al plan salvífico de Dios. También hemos escuchado en el Evangelio como Dios ha querido que su Hijo se manifieste al mundo como el camino, la verdad y la vida. Y por eso Jesús nos invita proponiendo tres caminos, la oración, el ayuno y la limosna. Tres instrumentos que podemos entender fácilmente para que nuestra vida en este tiempo cuaresmal que se encamina hacia la Pascua como la culminación de este retorno a Dios es realmente importante, valioso. La oración porque nos permite hablar con Él, dirigirnos a Él, suplicarnos en la confianza de un hijo hacia su padre y la respuesta de un padre hacia su hijo. Esa es la oración que nos proporciona una capacidad admirable, increíble de poder ya anticipar la trascendencia de nuestra vida, de nuestro ser. Todas las criaturas hablan a su modo de las bondades de la grandeza de Dios, su Creador. Pero nosotros como seres humanos, más aún como pueblo de Dios, como familia misma de Dios, podemos dirigir nuestra alabanza, sí, pero también podemos pedir perdón. Podemos reconocer nuestras fallas, nuestras limitaciones y poder decirle al Señor con toda la confianza, pero sobre todo con un profundo y sentido arrepentimiento que le hemos fallado. Ese es un signo de la gran trascendencia que Dios ha puesto en nosotros. El ayuno también nos encamina hacia una mortificación de los sentidos. Nos habituamos de algún modo a vivir en esa materialidad. Pero el ayuno nos recuerda que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese diálogo, cuando nosotros mortificamos nuestros sentidos, podemos ir descubriendo que efectivamente todo lo que es material finalmente se quedará. Porque estamos hechos para la eternidad, no sólo para una vida temporal, sino para la vida eterna. Por eso nos ha dicho Jesús, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Si descubrimos esto, entonces nuestra vida tendrá otro motivo más para vivir esa obra de Dios en nuestra propia vida, para experimentarla con infinito amor. Hay una frase que un rabino judío decía. Ser cristianos o creer en Dios, creer en esta vida que no se acaba, significa no sólo un nombre. Por ejemplo, creer en Dios, en el nombre de un Dios, sino es vivir conforme a lo que se cree. Y eso hoy viene muy bien para reflexionarlo. Creer en Dios significa vivir como creyente. Y a eso nos conduce el ayuno. Y el tercer camino, el tercer elemento que nos presenta Jesús es la limosna, desprendernos, desprendernos de lo que tenemos, de lo que poseemos y ponerlo al servicio de los demás. Eso significa salir de nosotros mismos, no quedarnos anclados en nuestra propia comodidad, en nuestra propia seguridad, sino abrirnos para mirar al otro como el prójimo, como el que está cercano. Si lo miramos, vamos a descubrir que el otro necesita también de mi apoyo, de mi respeto, de mi atención, de mi cuidado, de compartirle lo que yo tengo y él carece. Eso significa salir de nosotros para ir al encuentro del hermano, sobre todo el más necesitado, el más vulnerable. Estos tres elementos, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, resultan realmente urgentes. A mí me agrada mucho escuchar, por ejemplo, en la radio, en los medios, como estos mismos, gracias a Dios, se han convertido en un instrumento, en un canal, para que una persona diga, necesito unas muletas. El medio capta la petición y por allá surge una respuesta. Yo tengo unas muletas que las puedo donar a la persona que los necesita. Una despensa, medicamentos, ropa, o ahora que los niños, jóvenes o estudiantes necesitan de una computadora, de una laptop, por ejemplo. El canal es el medio para poder enlazar la necesidad y la generosidad, la petición y la respuesta. Y allí mismo se está consolidando, de una manera natural, de una manera generosa, la respuesta a este evangelio. Finalmente, este caminar que hoy iniciamos con este signo penitencial es precisamente poner atención a ese proyecto de Dios que nos quiere ver a todos como hermanos, que nos invita con más fuerza, que nos invita con más fuerza en estos tiempos, a vivir la caridad. Y desde lo más sencillo, podemos entender que el uso del cubrebocas, por ejemplo, también es un signo de caridad. Es un signo de corresponder para el bien de los demás, para el bien del prójimo, el mío propio. Pero también pensar en la seguridad y el bienestar de los demás. Y así, poder ayudarnos mutuamente significará y nos hará vivir un mejor tiempo de cuaresma y celebrar con júbilo, con entusiasmo, con alegría, el tiempo de la Pascua. Yo los invito a todos, queridos hermanos, a que en nuestras oraciones, el primer punto que señalaba el Señor, que en nuestras oraciones tengamos presente de una manera especial a los enfermitos. Orar por los difuntos, que también es una obra de misericordia. Aquellos que han sido víctimas de este sufrimiento, de este dolor, aprovechemos este canal para que Jesús, viendo la sinceridad de nuestro corazón, sepa que estamos poniendo en práctica lo que Él nos ha mandado. Y también ofrezcamos la ayuda necesaria, correspondiente, en la medida en que podamos, para que nuestro corazón no se aferre solamente a vivir una vida personal, individualista, sino que podamos abrir el corazón a los demás y poder vivir esta enseñanza del Evangelio. Y nuevamente, en las medidas de nuestras posibilidades, abrir la mano para ofrecerle al que lo necesite el apoyo que podamos corresponderle. Allí estará en práctica todo este proyecto. Y pido a Dios que mis hermanos sacerdotes, que hoy resalta de una manera especial esa capacidad que Dios nos ha dado para hacer el puente, para hacer el anuncio, para hacer la voz viva de Jesús entre el pueblo santo, que el Señor los anima en su ministerio, recompense sus trabajos, genere una fuerza cada vez más intensa, para poder mirar con entusiasmo este tiempo de gracia y animar a los fieles en todas partes, en los lugares donde ellos desarrollan su ministerio, que puedan anunciar que el Señor está con nosotros y nos acompaña. Y que esta frase, una expresión profunda del corazón mismo de Dios, nos anime para que sea el camino, el plan, la línea a seguir. Dice, hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Así se lo pedimos al Señor en esta celebración. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.